Muy bien, ya estamos de regreso. Qué lindo, ya lo estuvimos escuchando en la pausa. La mojarra eléctrica, bienvenido desde Colombia. Bienvenido, bienvenido. Ayer a la noche se presentaron allí en la sala Citarrosa. ¿Cómo estuvo? ¿Ya la conocían la sala? No. No, primera vez. Fueron y se encontraron en una sala divina. Sabés que no te estamos escuchando, ¿no? A ver. A ver, no le está funcionando. A ver con este. Pues el público estuvo muy chévere, la sala estuvo mágica. Chévere, chévere. Venga, me hablan hecho, estuvo chévere. Sí, estuvo chévere. Ahora, con la música de ustedes es difícil que se quede la gente sentada en la butaca, ¿no? Nos decían que era difícil que la gente se parara, pero el maestro lo logró. Lo lograban todos. Lo lograban todos. Alza la mano y ya todo el mundo vaya. Qué bueno. ¿Por qué la mojarra eléctrica? ¿Por qué? ¿Quieres decir, Lucho? Eh, porque, o sea, nuestro país tiene mucha diversidad. Ajá. Costa, llano, sandino. Entonces nosotros simbolizamos el tambor y la ciudad. Ajá. La mojarra, el pescado, eléctrica, la ciudad, lo moderno. Qué bueno. ¿Y qué fusión, qué tipo de fusión, de qué ritmos musicales tienen ustedes? Pues nosotros cogemos principalmente música afrocolombiana, del Pacífico Norte, del Pacífico Sur, del Atlántico Norte, ¿sí? Y la fusionamos con diferentes cosas como el funky, como el, tiene algunas cosas de improvisación de jazz, tiene algunas cosas de música afro de otros continentes, ¿no? Entonces básicamente es una fusión de músicas afro en general. Y después de Uruguay, ¿se van a seguir presentando? ¿Cómo sigue ahora esta gira que están haciendo? Pues tenemos muchos planes para hacer una gira europea el próximo año. Queremos volver al cono sur, hacer todo el recorrido por los cuatro países. Ajá. Pues Chile, Uruguay, Paraguay y Argentina. Si ustedes nos lo permiten, queremos llegar a sus corazones y ponerlos a gozar un poquito. Esa es un poco la idea. Y también pues estamos lanzando nueva música. Ajá. Próximamente vamos a salir con el sonido del tambor, una composición del maestro Lucho Gaitán, que es como un sonido bien particular y bien mojarresco. Perfecto. Para que disfruten ustedes ahí. Buenísimo. Bueno, ¿los escuchamos? Sí. ¿Qué vamos a escuchar? ¿Qué nos van a cantar? ¿Qué vamos a cantar, maestro? Bueno, vamos a interpretar una canción del maestro Alfonso Córdoba, el brujo. Que Dios lo tenga en la gloria. Compositor del Pacífico colombiano, un poco olvidado y queremos como resaltar un poquito esa buena labor que hizo en el Pacífico. Infectable. Los escuchamos. La mojarra eléctrica con nosotros. Dale. Vaya sabor. Ay, yo soy un negrito contento, que a Dios le doy mi gracia por haberme dado como bendición. La dicha de haber nacido en el Chocó, la tierra prodigiosa que bajó su manto de fértil verdor. Ella encierra celoso el sueño esquivo del oro y el platino. Mi tesoro nativo, ay, yo soy un negrito contento, yo, hacia los cuatro vientos. Qué linda es mi tierra, qué feliz soy yo. Chocó, 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 chocó. Si de ti yo estoy lejos, me embarga la nostalgia porque tu recuerdo está dentro de mí. Tus noches que adornan mil luceros y estrellas que en el cielo marcan una luna que cubre de plata. Allá, en la orilla de un río, un rancho campesino, pequeño, humilde y bello. Ay, tan bello es que estrellas y luceros desde el azul del cielo le envían coquetones, guiñitos de luz. Vaya, sabores. Bueno. Qué linda. Qué ritmo, qué divino, por Dios, qué encanto. Y me entras, me entras, ¿eh? Opa, un petica guapachosa. Es difícil dejar los pies quietos así con este ritmo. Felicitaciones, un placer enorme que Uruguay los haya recibido, que hayan tocado ayer en la sala Citarrosa, una sala divina. Y que tengan ganas de volver, eso es lo más importante. Obviamente. Muchas gracias. Éxitos. Vale, gracias a ustedes, que se ven. Nos vamos a ver, ¿trato hecho? Trato hecho. No, no, no.